Música Yo no vio fombo nunca, nunca, al desafío urbano. El de la ciudad tiene que procesar. Díganme una cosa, la capacidad económica de uno no está muy bien con la gente. Hace 63 años, llevo casi 40 años acá en Aranjala. Aquí fueron nacidos, aquí vamos siempre. 33, el otro tiene 20. Le amo con toda mi llama porque aquí ha sido toda mi vida, mi vida, mis hijos y todo. Música He sido mi compañero de trabajo desde los años 76. Hacemos un negocio aquí arriba del Cerrado de Juan. Con todos mis vecinitos, muy bueno que la pasé. El barrio donde yo vivo se llama El Naranjal. Como lo ven tan central, ya lo quieren reformar. Arriba naranjaleños que ya nos van a sacar. Y el barrio que más queremos lo tenemos que dejar. Esta es más discapacidad entre los mismos habitantes, entre los mismos líderes comunitarios que estábamos llevando este proceso, había ciertas discordias porque precisamente eso es lo que hacían los organizadores del EDU. En cada reunión, a Don U los llamaban por un lado, a hacerles propuestas al otro por otro lado. Entonces, iban entrando en discordia los mismos líderes. Esa es la pelea y ese es el diálogo que hay aquí, la lidiando con ellos cada rato. Nosotros tenemos reuniones con ellos cada 15 días, aquí con los del EDU. Y yo siempre vuelvo y les digo lo mismo. ¿Por qué? Tiene que ser de esa forma como ustedes digan. ¿Ustedes por qué nos acomodan a que como las personas de El Naranjal, podemos mirar y plantear una forma mucho más diferente de vivir? Arriba naranjaleños que ya nos van a sacar. Y el barrio que mantendremos, no tenemos que dejar. Arriba naranjaleños que ya nos van a sacar. Y el barrio que mantendremos, no tenemos que dejar. Si se viene del lado oficial y derecha, Punto Lina es un emprendimiento audiovisual para hacer dinero a través de audiovisual. Si se mira como lo miramos nosotros, es una cansa que hace resistencia de las comunicaciones a pesar de trabajar con el gobierno, o sin él, o contra él, o a pesar de ellos. Tenemos todas las modalidades para trabajar con el gobierno, con los buenos y malos. Pero hacemos sobre todo, contamos historias audiovisuales. Yo toda la vida. Yo me quedé a la cara, como ya vieron en el video. Yo ahí, mi papá, hizo un ranchito y por eso el ranchito nos fuimos a apoyar un poquito. Monté mi negocio, me pasé. Tuve mis hijos acá, con mis hijos. Ya me fui a Bueno y en realidad lo que está pasando es dar a la madre esa porque a uno por dentro como le cargan un puñal. Y por parte mía hay muchos moradores, en realidad estamos haciendo sobra porque no sabemos para dónde vamos. Esa es la realidad del rancho y eso es lo que estamos viviendo en estos momentos los habitantes. ¿Por qué el ranchal, digamos, es el objeto de ese plan parcial? Tanto Marela como Julián nos pueden apoyar en ese sentido. ¿Por qué el ranchal tiene el ranchal para que sea el polo de ese plan parcial? En una década se parte del área estratégica del río. O sea, Medín está pensada como en su generalidad el río, tanto de norte a sur. Es un proyecto, como todos dicen, que lleva, la señora decía, que es 50 años, que lleva de 12 o de 40. Lleva mucho tiempo, sí. A mí más bien me surgen dudas también, ¿no? Respecto de cómo ha sido la consulta, digo, más allá de que ha habido acercamiento una por una con las personas, ha habido un 45% de participación. Dentro de esta participación, ¿qué porcentaje las personas están de acuerdo o no están de acuerdo? Porque, digamos, el derecho a la consulta es un derecho humano, reconocido internacionalmente, y que los países están obligados a cumplir, Colombia por supuesto, pero es un derecho que conlleva muchos criterios para que realmente se pueda considerar que está siendo cumplido, ¿no? Entonces eso es algo que tiene que demostrar la empresa en este caso, como trabajando de lado del gobierno. Bueno, esa es una de las primeras cosas que me suelen. Al tema, cuando nos metimos con las cámaras, las cámaras es un arma, como decía ahorita, pero también es un impedimento para que la gente nos abra los corazones, entonces tenemos que entrar despacio, nos pueden decir mentiras, luego nos dicen la verdad, luego nos muestran su cuarto, luego nos muestran sus muñecas, luego nos muestran y luego lloran. Nuestra misión no es hacer llorar a la gente, la gente que ven ahí con lágrimas en los ojos, es porque en una conversa cualquiera de para dónde vas, de qué viene, se les salga el lágrimas, ¿cierto? Esto no lo ponemos nosotros ni hacemos efectivo en organizaciones. ¿En qué momento si este barrio está central? Usted se puede decir que no se puede salir para el norte, para el sur, tranquilamente. Y usted en este barrio vive cómodamente, y cuando me preguntaron a mí que me estaban cesando ya, que por qué van a cambiar el barrio, que hay un plan parcial, y dije yo, bueno, pero ¿debido a qué? ¿A que vamos a hacer unos edificios? Entonces, la respuesta a la pregunta que me dijeron ellos fue, bueno, donde valoraron el local, el lote, que me dijeron, listo, yo pido tanto, una suposición de 150 millones de pesos, que vale mi casa, mi terreno, y ellos dan un apartamento prácticamente de 600 millones de pesos. Yo digo ahora, Dios mío, ¿de dónde voy a sacar yo el resto? ¿Dónde voy a parar con mis hijos? No solamente yo, en Aranjara y las personas que en realidad, de la tercera edad, una señora que tiene una casita que vale 7 millones de pesos, ¿para dónde va a coger esta señora? Por amor a Dios, no pensemos en los ricos, los que tienen plata, pensemos en el ser humano, que es lo más importante, y lo que habita en Aranjara. Porque todas las personas que vivimos en Aranjara, todos los que atraemos en Aranjara, nos conocemos de toda la vida. Darle vida a la Macarena, cuando haga su centro de espectáculos, pasen por Aranjara y se comuniquen a los 65 y ya se distribuya en toda la parte de la ciudad. Porque hoy hay un evento, la gente se reúne por un Aranjara, pero no hay un paso libre por bulevares, por senderos, que brinden un comercio para la zona. Entonces, la parte del vehículo linana y el vehículo pesado, había, para el uso del suelo, hay unos usos restringidos. Entonces, donde haya contaminación, manejo de aceite y todo, deberían de salir a donde está el clúster de transporte. Que uno tiene que aceptar, y yo desde mi posición de comunicado, digo, no, ¿por qué tenemos que aceptarse? Pero no soy sino comunicado, en que lo sé. Eduardo. Bueno, yo en la propuesta que hablé con los del EUR, la primera vez que estuve con ellos, les expliqué lo que pasó en Argentina, que hicieron unas casas igualitas a las de nosotros, las pintaron muy bonitas, organizaron los techos, y como hay compañero acá, eso es visitado por todo el mundo. Es un mentirio. Para ellos, eso es una belleza. Entonces, yo me di la idea y dije, ¿por qué no podemos hacer eso acá? Y, obviamente, el gobierno dijo, no. Entonces, es un proyecto, ya se ha escrito, ya se ha consultado, y se va a hacer. Gracias.